Gente aquí, cabrón, ¿qué es esto? ¡Cállese, Teddy! ¡Cállese, Teddy! ¡Cállese, Teddy! ¡Cállese, Teddy! ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! ¡Cállate en tu vida, cabrón! ¡Están con Teddy! ¡Están con Teddy! ¡Están con ti, cabrón! ¡Están con ti, papi! ¡De pa' acá! ¡De pa' acá! ¡De pa' acá, gallito! ¡Dia mierda! ¡Dia, me tuviste de espalda, cabrón! ¡Eres una mierda, baby! ¡Qué! ¿Por ahí viene? ¡Por ahí viene! ¡Están aquí! ¡Dica, cabrón! ¡Dime a estos cabrones, ¿ah? ¡Ecalló otro! ¡Viva, vaya! ¡Viva, vaya! ¡Pasa tú mas de ronca! ¡Mira, mira! ¡Tienes al otro! ¡Ayyy! ¡Tú me muestran de qué? ¡Tú me muestran de puta madre! ¡Eres indica, mi cabrón, que te vas a morir! ¡Tú mamá es una perra en calor! ¡Y la tuya, imagínate! ¡Imagínate la tuya, hijo de la gran puta, ¿ah? la plaster es una plasta cabron la gran puta ven para acá a los dos me los lleve a los dos infeliz para el carajo carajo hay uno que te va a hablar ahora carajo le dimos el indica jordan pr cabron los diablos los diablos se va a morir gordito mala mía los diablos gorditos de bonita esta bien activo el gordito este vea tío vea tío la obra y el día de los diablos y el cabrón esta gente la y a diablo los dos y me tumbaron el pelo y yo tengo el tuyo y se murió uno y va a revivir a los dos a ver, ¿cucha? ¿no escucha a estos cabrón? cabrón el tío el chamaquita me dijo los polis me tumbaron el pelo Awww